Música Pierdo mucho oxígeno Porque todo termina Solo nuestro destino Ni una causa de un conflicto ¿Por qué generas en mi tanto conflicto? Son por estas ganas de decirte que te necesito Que a extrañarte soy adicto Que te quiero aquí a mi lado Porque en ti perdí lo mejor que la vida me ha dado Yeah, yeah, yeah Porque en ti perdí lo mejor ¿Cómo puede sonar mi autoestima? Si verte con otro a mi me lastima Dale a mi mente como una espina Tú eres mi perdición Alone en otra dimensión Solo en mi habitación Ando saco Vermo porque siempre sueño contigo Quiero echarse el olvido Pero no puedo No puedo Y hoy vuelve más a mi cabeza Y me tomo otras copas de tristeza Solo por la mina Y el alma se me evapora Por pensar en ti ahora Por romperme todo el cora Me muero por tenerte Y la situación no mejora Que las people hoy no contesta Solo busco una respuesta De... ¿Por qué generas en mí tanto conflicto? Son por estas ganas de decirte que te necesito Que a extrañarte soy adicto Que te quiero aquí a mi lado Porque en ti perdí lo mejor Que la vida me ha dado Yeah, yeah, yeah Porque en ti perdí lo mejor Si, perdí lo mejor Se, perdí lo mejor Si, perdí lo mejor No puedo